Y mi enhorabuena por el Día de los Derechos Humanos. Tenemos esa gran declaración del día 10 de diciembre. El artículo 11 recoge la presunción de inocencia como derecho humano fundamental. Pues esto es lo que le han negado a Rita Barberá y lo que se le está negando a tantas personas. En un momento de involución social en la que efectivamente, como bien están comentando ustedes, pues tenemos esta situación en la que se calientan excesivamente unas situaciones para obtener algún tipo de beneficio o de rédito y otras en España lamentablemente se dejan pasar. Por ejemplo, yo he visto casos de enchufismo en la administración pública, de prácticas corruptas que no son exclusivamente robar, sino de enchufar, de poner a personas que son ideológicamente de tu cuerda hasta en universidades públicas. O sea, yo he visto ya muchas cosas. Y mientras que con eso no pasa nada, con otras cosas por sacar rédito político, se llega a atacar hasta los derechos humanos como era el caso de Rita Barberá, que no tuvo derecho a una presunción de inocencia. Ella tenía su responsabilidad política y una vez que paga su responsabilidad política en las elecciones, porque no es reelecta alcaldesa en el año 15, pues continúa una campaña deleznable, no solo contra los derechos humanos, sino contra también derechos políticos, como intentar retirarle el acta de senadora. Es que es una cosa inconcebible, es que una persona, una vez que sea esta acta elegida directamente por el pueblo o indirectamente por una asamblea...